Y quien ha hablado al respecto del abastecimiento de los medicamentos e insumos en la red hospitalaria fue el presidente de la república, el señor Jimmy Morales. Esto lo hizo durante una gira de trabajo. Mi compromiso más grande es la salud y la educación. Puedo verlos de frente y poderles decir el pequeño resultado que tenemos hasta hoy. Cuando yo tomé el poder, los hospitales tenían menos del 40% de abastecimiento de medicinas. Hoy los hospitales tienen más del 80% de abastecimiento de medicinas. Y todavía falta, porque no solamente son medicinas, sino que todavía hay muchos productos más, pero vamos mejorando. Recuerden ustedes cómo agarré el gobierno, cómo agarré el estado, pero vamos utilizando el dinero del pueblo para que vaya al pueblo. Pero estamos hoy acá. Y cuando digo estamos, estoy diciendo que no estoy solo. Sino que todos los que estamos en esta tarima y los que estamos abajo, tenemos que empezar a reconstruir y a poner bonita nuestra casa. Gracias.